Estrategia estatal contra el coronavirus, actualización en Veracruz. Muy buenas noches. En representación del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, les saluda una servidora, Dr. Guadalupe Díaz del Castillo Flores, Directora de Salud Pública de Césber. El día de hoy, martes 23 de agosto, presentamos a ustedes el informe de la actualización del coronavirus en la entidad. Para ello, me acompaña la doctora Dulce María Espejo Guevara, jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, quien presentará el panorama actual de COVID. Adelante, doctora. Gracias. Buenas noches. Con relación a la evolución que ha tenido la pandemia en el estado, les informo que ya son 415,899 los pacientes que se han estudiado en las diferentes unidades de salud con diagnóstico probable de COVID-19. Negativos, 178,563. Sospechosos, 16,334. Con resultado positivo a las pruebas confirmatorias para el coronavirus, suman ya 221,002 y desafortunadamente han fallecido 16,933 enfermos residentes de diferentes municipios de la entidad. Respecto a los pacientes que recién desarrollaron, la enfermedad son 858. Como ya lo hemos comentado, representan a los enfermos activos y nos indican que la transmisión continúa. La pandemia no ha terminado. Los municipios que continúan con estos casos actuales son Jalapa, que reporta 236 casos. El de Orizaba, 95. Veracruz, 88. El de Córdoba, 69. Boca del Río, 40. Ahora, Coatepec, 36. Y Poza Rica, 30. También otros, como Iztazoquitlán, San Andrés Tuxtla y Fortín, no se queden con la información. Compártanla con sus conocidos y no se expongan a contraer la COVID-19. Recuerden, un paciente con la infección reciente por el SARS-CoV-2 puede contagiar a dos o más personas. Su cuadro puede ser leve o moderado, pero también se puede complicar, requerir hospitalización, incluso tener un desenlace fatal. No se confíe y no afloje las medidas de protección. Regreso el turno a la doctora Guadalupe Díaz. Gracias, doctor Espejo. Como pudieron escuchar, hay un franco descenso en el número de casos y en el número de municipios que tienen transmisión. Sin embargo, es importante no confiarse y mantener las medidas preventivas, como el correcto lavado de manos con agua y jabón o el uso de alcohol gel al 70%, que son un ejemplo de la forma más sencilla de reducir los contagios. El uso de cubrebocas es igual de importante. Así como continuar aplicando la sana distancia de 1.5 metros con respecto a otras personas, sobre todo en espacios cerrados. Si no se puede mantener esta sana distancia por cualquier situación, hay que tomar en consideración ventilar los espacios abriendo ventanas o puertas, periódicamente, para generar flujos de aire. A todo lo anterior se le une evitar tocarse los ojos, la nariz y boca, saludar de beso, mano o abrazo, los estornudos de etiqueta y hacemos énfasis en que la mejor forma de cuidar su salud es aplicarse o complementar su esquema de vacunación contra COVID-19. No olviden llevar a las niñas y niños menores de 5 a 11 años a recibir su vacuna por primera vez y a los adolescentes a completar su esquema. También es importante recordarles que tenemos vacunas disponibles para las personas que no han querido iniciar su esquema, todavía están a tiempo de hacerlo, acudiendo a los módulos de vacunación. Recuerden que toda la información sobre fechas, ciudades y sedes de vacunación la encuentran en la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, así también en el teléfono 800-0123-456, al cual pueden llamar si necesitan asesoría o aclarar dudas. Muchas gracias y buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.